¡Suscríbete al canal! Viene toda esa gente que radica en México y que les gustan las manualidades, ¿ok? Independientemente de lo que te regalen, como siempre he dicho, pero hay que participar, ¿sale? Bueno, el formato de la tarjeta es este, que viene también en su blog, que también te lo dejo en la descripción. Pues ya una vez que pases a su canal, ahí vas a ver las instrucciones y las bases del concurso. Y bueno, yo aquí se ven unos números porque ya tomé medidas. Y aquí hice mi boceto, se podría decir, o mi patrón, para hacer mi tarjeta, que tiene las mismas capas de este patrón. Que es esta, es esta, esta y esta pequeña, ¿ok? No importa, como se dice, no importa cómo sea el diseño, pero que tenga esta como plantilla o sea este patrón. Ojalá que haya cumplido con las expectativas o las bases del concurso. Bueno, aquí está el sobre en el que lo, en el que lo, la tengo. El sobre que le hice es de periódico. Aquí también te dejo el link de donde está el video del sobre para no estar diciendo mucho. Y bueno, aquí la tarjeta es esta, ¿ok? Es una tarjeta portarretrato. Bueno, esta es la foto de mis hijas y yo. Y es una tarjeta portarretrato. ¿Ok? Así la puedes tener ya en tu escritorio. Así ya no es de que te dan una tarjeta y la guardas y ya jamás sabes de esa tarjeta. Así al menos la vas a tener cerca o en el escritorio. Y mira, se ve padrísima. ¿Ok? Bueno, voy a explicar. De todas maneras te dejo aquí el link de cómo hice la tarjeta por si te interesa. ¿Ok? Bueno. Cumple, yo creo que cumple con los requisitos. ¿Por qué? Porque está según las capas o layers que tiene el patrón. ¿Ok? Bueno. Primero que nada te voy a mostrar la parte de atrás. Que es donde, con lo que separa. Todo es de papel. A excepción de este listón. ¿Ok? El diseño yo lo escogí así. Creo que se me hizo bonito. Bueno. Esta ya no es común que escribas así. Si no, esta la vas a abrir así, de esta manera. Ay, qué bonito. La vas a abrir de esta manera. Y yo le puse unas líneas o una, ¿cómo se dice? O unos renglones. O unos renglones. Rayo. O renglones para que tú puedas. Gracias, hija. Para que tú puedas escribirle o dedicarle lo que quieras en esta tarjeta. Aquí también, en este espacio, puse unas viñetas. Aquí. Lo que es este espacio. La parte verde. Para que tú puedas escribir si quieres o agregarle otra fotografía. No sé, lo que tú quieras. ¿Ok? Estos dibujos los hice con un papel decorativo que tengo aquí. Solamente recorté las imágenes. Recorté las imágenes y las puse aquí. ¿Ok? Esta está simple. Bueno. Después puse esta parte. Que viene siendo esta pequeña. Esta. Y esta después. Esta. Que viene siendo esta. Y estas líneas, pues bueno, yo no le puse más capas. Simplemente agregué unos como tipo de listones con otro papel decorativo en esta parte. Haciendo que fueran las tres líneas. Una, dos, tres. Estas tres. Digo dos, perdón. Son dos. Ay, Dios. Son una, dos. Bueno, y aquí ya nomás le puse unas decoraciones con plumones de brillos. Con brillos. Y utilicé varios colores. Utilicé varios colores para esta tarjeta. Aquí, en esta parte, puse un listón, pero no es un simple listón. Es otra tarjetita o etiqueta en la que puedes tú escribir. Esta es la parte blanca. Aquí, en esta parte, esta es otra decoración que tomé de un papel que tengo decorativo también, que son círculos. Entonces, nada más recortes. Entonces, nada más recorté esta parte y se la pegué para poder sostener lo que es el listón, ¿ok? Y ya con las tijeras nada más le puse este margen o este, le recorté para que se viera nada más un poco de diseño. Al igual que esta parte. Y esto. Ok, utilicé tijeras. Muy bien. Entonces, ya tú la guardas aquí, esta tarjeta. Puedes poner una tarjeta, ya sea una tarjeta de regalo o lo que tú quieras. Una foto, no sé, lo que se te antoje. Esta parte de aquí es un papel que nada más le hice unas incisiones o unas líneas con el cúter. Y solamente pegué esta parte. Y esto lo dejé suelto para poder poner la foto. De esta manera. Así. ¿Ves? Ahí. Me fallé. Listo. Así. Aquí es el listón. Esta es una figura que puse como tridimensional. Que utilicé un pedacito de cartón. Utilicé un pedacito de cartón para que se viera en relieve. Se lo viera. En relieve. Y este listón es nada más es para... Es para levantarla donde vas a poner la dedicatoria y así verla. ¿Sale? Y así nada más queda. Ya es una tarjeta que no vas a guardar y no vas a dejar el abandono. La vas a dejar en tu escritorio o donde haces tu tarea o donde se te antoja. Bueno. Es algo. Espero que te haya gustado y no olvides comentar, dejar tu comentario. Obviamente. Manita abajo o manita arriba. Favorito. Suscribirte. Lo que quieras. Y bueno. Eso es todo. Bye. 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 Gracias.